Cristian Nodal va por otra Argentina y causa indignación entre la gente. Así como lo escuchas, ¿pero qué es lo que está pasando? Resulta que recientemente Cristian Nodal estuvo en Madrid, España, donde ofreció una serie de entrevistas en las cuales habló prácticamente de todo, revelando parte de su vida personal e incluso hablando sobre sus sentimientos acerca de Ángel Aguilar. Sin embargo, fue durante una dinámica de preguntas y respuestas donde surgió información que jamás nos hubiéramos imaginado y que vaya que ha molestado a la gente, el motivo bastante sencillo. Durante la dinámica le preguntaron sobre un artista que él admirara. Para sorpresa de todos, Cristian no mencionó a su novia, pero sí a otra mujer. Se trata de la cantante también argentina, Nati Peluso. Esta declaración causó mucho revuelo en las redes sociales, ya que posteriormente le preguntaron una canción que le hubiera gustado componer y nuevamente mencionó al artista y su tema Corleone, asegurando estar obsesionado con ella. Corleone de Nati Peluso, me hubiera encantado componer esa canción. Obviamente la reacción del público no se hizo esperar y mientras que muchos se preguntaban si lo que Nodal pretende es una colaboración musical con esta talentosísima mujer, otros recordaron que algo parecido había sucedido cuando inició su relación con Kazoo, mostrándose obsesionado con ella. Frases como A mí tan solo me gustaría saber, ¿tú qué opinas al respecto?